Amigos y amigas de Entrecañas y Barriles, hoy tenemos con nosotros a Beatriz Romero, Marketing Manager de Cervezas Ranvía, un proyecto que arrancó en 2019 y que con su lema 100% cerveza 0% postureo ya cuenta con más de 1000 puntos de venta. Beatriz nos habla de la historia de la compañía, su evolución y la implicación de la marca en proyectos sostenibles. Hola Beatriz, cuéntanos por favor cuál es tu rol en Granvía y hace cuánto trabajas en este proyecto. Pues yo soy Marketing Manager en Cervezas Ranvía desde febrero, llevo aquí unos nueve meses y bueno mi trabajo aquí va un poco desde la definición e implementación del plan de marketing, la planificación, el desarrollo y la gestión del presupuesto, el análisis y control de todas las acciones que realicemos, el estudio de mercado y de la competencia, el desarrollo de las campañas publicitarias, el apoyo a las ventas y los esfuerzos para generación de contactos y de leads para producción, la organización de eventos, comunicación offline, online y bueno un poco la creación de conciencia de marca y posicionamiento que en eso sí hemos trabajado mucho en este 2022. Y bueno es algo bastante amplio, es decir, pues podemos trabajar desde las campañas de redes para vocación por zonas que hemos hecho en determinadas ciudades que hemos comenzado el lanzamiento, por ejemplo en Bilbao hemos comenzado con un distribuidor muy fuerte hace unas semanas y hemos hecho una campaña de lanzamiento allí, con mailing, con redes y demás, hasta por ejemplo pues organizar un evento para hosteleros, es decir, puedes quedar en una zona, organizar para todos nuestros distribuidores y clientes potenciales de hacer un evento para dar a conocer a la cerveza, dar a conocer nuestro proyecto y empezar a trabajar con ello. Vamos, pero sobre todo en este 2022 que ha sido el año de mi arranque en el proyecto, se ha trabajado mucho la imagen, la presencia de marca y a partir de ahí hemos empezado a construir. Era uno de los hitos que estaba en este 2022. Muchísimo trabajo para arrancar. Estoy segura de que todos nuestros oyentes conocen sobradamente Gran Vía, pero por favor cuéntanos un poquito su historia, cómo surgió este proyecto y cómo ha ido evolucionando hasta lo que es hoy. Bueno, pues este proyecto surgió un poco en la necesidad de quitar a la cerveza un poco todo el accesorio, porque en el sector cervecero la mayoría de propuestas para el hosteleros se basan siempre, pues por ejemplo, en rapper por volumen. Es decir, el hostelero compra a un precio y si tiene un determinado consumo, en los 30 o 60 días siguientes se le hace un abono, por lo que se le hace un descuento en el precio. O bueno, eso lo vemos nosotros muchos bares, que se le ofrece junto con la compra de la cerveza ese inmobiliario para el local, con las hormillas, con las terrazas o incluso se le ofrece un préstamo. Por ejemplo, un hostelero que acaba de arrancar y le hacen falta recursos, pues le ofrecen ese préstamo. O las reformas del local, claro, pero todo esto va asociado a unos contratos de permanencia y consumo y sobre todo, todo esto va metido en el precio de la cerveza. Entonces, claro, muchas veces lo que pasa es que el hostelero no está contento, pero ahora no puede dejarlo porque tiene un acuerdo, tal. Entonces nosotros vimos un poco esa necesidad que había en el mercado, vimos un poco ese nicho y dijimos, mira, nosotros venimos a, tenemos una idea muy clara, es quitar todos los accesorios para ofrecer al hostelero simplemente cerveza de calidad a un buen precio. Pero no ofrecemos ningún mío, ofrecemos sombrillas, ni ofrecemos préstamos, ni tenemos ningún tipo de añadido a eso. Entonces, bueno, así le presentamos un proyecto al hostelero que es honesto, que es sencillo y que es muy claro. Nuestra propuesta, nosotros, por ejemplo, no contamos con permanencia, no contamos con ningún otro tipo, no firmamos ningún tipo de contrato que les ate un poco en ese sentido. Nosotros lo que apostamos es que nuestro producto es bueno, tenemos también un buen servicio con unas buenas máquinas de frío y un buen material, con un buen servicio técnico y si el cliente está contento va a seguir apostando con nosotros. Y sobre todo también, una de las cosas que hacemos, claro, cuando este sector cervecero de la competencia ofrece ese tipo de cosas, claro, los precios son mucho más altos. Nosotros, al no ofrecer esto, tenemos una propuesta que es mucho más económica y que realmente para los hosteleros es más fácil hacer sus cuentas. Es decir, sabe que la cerveza le cuesta tanto y sabe a cuánto la puede vender. Es mucho más fácil para hacer los cálculos para ello. Y bueno, nosotros, aparte de poner el foco en la calidad, como te he contado, y en este sabor de la cerveza, pues nuestros monígenes no han sido fáciles, ¿no? No ha sido precisamente un camino de rosas. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a producir cerveza en plena pandemia. Nosotros empezamos, bueno, cuando la hostelería tenía muy fuertes restricciones de área de consumo, que apenas había gente en los bares, con ese miedo que había en la población, pues justo ahí arrancamos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, verdad, que todo ha ido a mejor, ha ido creciendo, pero claro, muchas veces, pues incluso nuestra fuerza de ventas decía, mira, es que puedo trabajar cuatro horas al día, porque es que el hosteleros tiene el bar cerrado. El que está abierto, porque hay muchos bares, incluso que en pandemia cerraron sus puertas a cal y canto, ¿no? Cerraron completamente. Entonces, bueno, lo que nos ha permitido un poco estos dos años es seguir creciendo, que cada vez nuestros hosteleros confíen más en nosotros y poder hacernos un huequecito en este mercado con esas barreras de entrada tan altas, ¿no? Sobre todo también en eso, habiendo empezado en un mercado como el sevillano también, estando en una ciudad como Sevilla, pues entiendo que no habrá sido fácil. Y el hecho de inaugurar vuestra fábrica en Sevilla, que es una fábrica puntera, con la última tecnología, ¿cómo ha cambiado eso la evolución de la marca? No sé si antes de esta fábrica, pues estabais produciendo en lugares mucho más pequeños. ¿Cómo ha cambiado la historia de la marca en la inauguración de la fábrica? Bueno, pues fue realmente lo que dio el campanazo de salida, ¿vale? Porque nosotros como teníamos el equipo ya de la fuerza de venta y empezamos a hacer visitas a distribuidores y hosteleros para presentar nuestro producto, pero sin el producto. Es decir, nosotros empezamos a dar a conocer lo que estábamos vendiendo, pero sin todavía tener el producto físicamente, ¿no? Entonces, claro, cuando ya empezamos a poner en marcha la producción y a poder hacer esas catas y esas degustaciones con los hosteleros con el producto, para nosotros fue algo que marcó una diferencia clave, ¿no? Y que hizo realmente que empezaran a creer en el proyecto de verdad, ¿vale? Como bien comentas, Paula, pues nuestra fábrica ha sido una inversión de 26 millones de euros, ¿no? Y con una capacidad de 22 millones de litros anuales. Tenemos mecanismos de automatización y control y, sobre todo, la producción está basada en el control de calidad. Nosotros controlamos cada uno de los pasos de la producción de la cerveza para controlar en cada momento que el producto siempre tenga calidad. Además, sobre todo, bueno, de los equipos de la inversión. Se habla mucho de la fábrica, pero también tenemos esos equipos de frío que están en los bares y que realmente son los que sirven nuestros productos y dan un poco esa seguridad al cliente, ¿no? Que tienen un producto de calidad y que te está servido con un equipo de frío que funcionan bien, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuántos tipos de cerveza comercializáis? ¿Y cuál es vuestro canal de distribución más fuerte? ¿Solo estáis en Oreca o también estáis en lineales de grandes supermercados? ¿Cómo funciona ahora mismo Gran Vía? Pues nosotros ahora mismo tenemos dos tipos de cerveza, ¿no? Tenemos nuestra cerveza Lager, que es la rubia de toda la vida, y la cerveza tostada. Y en dos formatos, barril y botella. La cerveza Lager es una cerveza 100% malta, la típica cerveza, bueno, que se adapta a los paladares, que se bebe, que mueve vestibles, se bebe tipo refresco, es decir, la típica cerveza fresquita que cuando llega a las dos de la tarde te la tomas estupendamente, ¿no? Y luego, por eso, también tenemos una cerveza tostada que va orientada a su tipo de público, que tiene un sabor más intenso y, bueno, lo que busca para aquellos paladares que tienen esa intensidad de sabor. Nosotros a estas dos cervezas que hemos incorporado una más de edición limitada, que es una Baltic Porter, es una cerveza casi negra, con un porcentaje de alcohol bastante alto, siete y medio. Es una cerveza un poco más difícil de tomarse varias, ¿no? Y, bueno, la típica cerveza que tiene ese rebusto a chocolate, a café, con cuerpo intenso, es decir, es una cerveza muy diferenciada de las otras dos. Y esas son ahora mismo las tres cervezas que tenemos. Y, bueno, planteamos varios lanzamientos para el año que viene, que estamos un poco ahora definiéndolos y demás. Y, como bien comentan, nuestro único punto de venta es el establecimiento hostilero, es decir, nosotros todavía no estamos ni en lineales de supermercados, ni en grandes superficies, que, bueno, que son una de las acciones que se valorará incluir en el próximo plan estratégico, ¿no? Pero, de momento, solamente estamos en bares y restaurantes. Muy bien. Y, como marca, un poco, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al marketing, ¿cómo definirías Gran Vía como marca? ¿Es una marca joven, una marca más experimentada? Bueno, pues nosotros, cuando una de las primeras cosas que hice cuando llegué, ¿no? Bueno, empecé a activar cosas y poner en marcha fue la búsqueda de un claim, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando con la agencia que lo desarrolló y tal, y yo creo que el claim definió perfectamente nuestra propuesta. Nuestro claim es 100% cerveza, 0% postureo. Es decir, nosotros tenemos una cerveza de calidad, sin ningún tipo de aditivo, con cuatro ingredientes, con cervezas fáciles, frescas, con aromas, sin sorpresas, y disfrutando del momento. Es decir, nada de postureo, nada de, bueno, pues le pongo esa sombrillita, le pongo esa terraza, le pongo, patrocinamos la Champions, no, no es simplemente una cerveza de calidad, sin postureos. Y, bueno, mi siguiente pregunta era, ¿a qué público, para qué público está pensada Gran Vía? Pero, después de lo que nos estás contando, entiendo que está dirigida al público, independientemente de la edad, de geográficamente donde esté, que está pensada para un público, el que le guste la cerveza, y disfrutar de la cerveza, efectivamente, sin artificio, puramente por el mero disfrute de una cerveza, ¿no? Así, totalmente. Nuestra cerveza tiene un público muy amplio. Es decir, pues, la cerveza... Es cierto que por zona geográfica gusta más una cerveza que otra, porque es verdad que España es muy grande y tiene muchos puntos donde la temperatura es muy diferente, el clima, el carácter de la gente. Entonces, todo eso influye, ¿no? Pero es lo que tú dices. No tenemos un público definido. Es todo aquel que le guste la cerveza, que le guste disfrutar de una buena cerveza, bien servida, con calidad y poco más. Entonces, bueno, nosotros desde aquí invitamos a probablemente todos nuestros oyentes ya hayan probado en alguna ocasión Gran Vía, pero aquellos que no la hayan probado y que sean amantes de la cerveza, que por eso nos escuchan, pues que tienen ahí ese deber pendiente de probarla. Y de cara al futuro, ¿cuáles son los hitos que os proponéis alcanzar y por los que trabajáis hoy? Bueno, nosotros realmente somos una empresa muy joven. No hemos hecho prácticamente nada más que empezar. Nos queda muchísimo camino por recorrer. Pero nuestra apuesta para 2023 es seguir conectando con hosteleros y distribuidores y que se unan a nuestra pequeña Gran Revolución Cervecera. Bueno, además de seguir realizando acciones que vayan enfocadas al consumidor para continuar creciendo en reputación y imagen de marca y que vaya llegando realmente al público, que el público empiece a demandar nuestra cerveza. Pero bueno, todo eso va un poco... Nosotros vamos creciendo y nos vamos consolidando, vamos creciendo y nos vamos consolidando. Entonces, es algo que no va a ser exponencial, sino que va a ser algo mucho más escalonado. Esa es nuestra propuesta. Y Beatriz, a nivel profesional, ¿tú habías tenido algún contacto previo con el mundo cervecero o esta es tu primera experiencia en el sector? Bueno, yo vengo del sector de las agencias, ¿no? Donde mi experiencia se ha basado mucho en el sector de la alimentación y algún otro contacto con bebidas espirituosas. Es cierto que sí trabajé durante varios años en alguna cervecera de las grandes, ¿vale? En proyectos de trade marketing. Pero bueno, era algo muy concreto en el marketing. Por ejemplo, yo aquí en Cerveza Gran Vía, pues es algo... Bueno, es un 360 de todas las acciones de marketing que se pueden hacer, ¿no? Y en este caso solo había tocado el tema del trade marketing, ¿no? He conocido tan a fondo como aquí todo el tema de distribución, de todo lo que conlleva, ¿no? Que es un sector que es bastante especial. Es bastante, bastante complejo. ¿Y cómo es, o sea, cómo es tu papel? ¿Cómo es ser directora de marketing de una cervecera? ¿Te presenta los mismos retos que otro sector? O eso, como nos estabas diciendo, es una industria muy compleja. ¿Y cuáles son esas características que le hacen ser particular? Bueno, pues para mí está siendo una experiencia muy gratificante a nivel personal y profesional. ¿Qué? Porque estoy trabajando en hacer crecer una marca prácticamente desde cero. Y sobre todo lo que... Esas recompensas que estoy teniendo es que estamos viendo muy buenos resultados. Es decir, que la acción que tenemos se mide en retorno y se miden resultados, ¿no? Y bueno, sobre todo es un gran reto, ¿no? Porque es un mercado que tiene unas altas barreras de entrada en el que la competencia es atroz y no deja casi espacio para los nuevos que quieren llegar, ¿no? Es un sector con empresas centenarias en las que no llegan empresas nuevas, ¿no? Pero bueno, estas grandes empresas invierten millones de euros en las campañas de marketing, ¿no? Con lo que nosotros que somos más pequeños, pues tenemos que tirar de ingenio para poder captar la atención del hostelero, del distribuidor e incluso del consumidor, ¿no? Vamos, en España, por ejemplo, el sector cervecero es bastante... Es muy grande. Es un sector que factura en torno a los 4.400 millones de euros. Y es, por ejemplo, el tercer país de Europa desde Alemania y Polonia en consumo de cerveza. Es decir, que somos una importante potencia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo creo que es una industria que me apasiona mucho desde siempre y durante este año, pues, es un año completamente de aprendizaje continuo que yo creo que seguirá haciendo porque nunca se va a dejar de aprender. Y bueno, ahí, como recuerdo, pues siempre los días previos a mi incorporación, de tener muchos nervios, de esas ganas de poner un mismo proyecto, de ver cómo podíamos hacerlo y cómo poder seguir creciendo, ¿no? Y bueno, durante un poco, aunque casi todo está en los medios, porque nosotros hemos tenido muy buena acogida en los medios, nos han dado bastante difusión a casi todas las acciones que hemos hecho. Nosotros hemos hecho muchas acciones con muy poquito presupuesto, pero con mucho calado. Por ejemplo, una de ellas que disfrutamos muchísimo fue la colaboración que hicimos con el Scalper en el lanzamiento de su cápsula de adrenalin, que estaba centrada en la ropa deportiva y nosotros creamos una cerveza completamente a medida para ellos, para que ellos lanzaran su campaña, ¿no? Y luego en cada pedido que se iba haciendo, pues, estaba la cerveza y tal. A nosotros fue algo que nos dio mucha repercusión, que nos llamaron muchos medios para hacernos entrevistas a través de eso. Y bueno, fue algo que a mí me pareció muy curioso, ¿no? Porque lleva desde la parte física, ¿no? De hacer una cata con todos los trabajadores de Scalper que hicimos para ver qué cerveza gustaba más, elaborar la cerveza, participar en el diseño de esa etiqueta, ¿no? Y luego un poco darlo a conocer en medios y hacer esa campaña. Funcionó muy bien. Ahora, por ejemplo, lo más reciente que hemos estado un poco así haciendo es de la aplicación To Good To Go, que es una aplicación que se usa para el excedente de producción. Pues hemos empezado a colaborar con ellos, solamente aquí en Sevilla, bueno, para empezar a vender un poco esos picos de producción que tenemos y demás. Y la verdad es que nos está yendo bastante bien. De hecho, somos la única en el momento, la única cervecera andaluza que está en la aplicación y tenemos mucha acogida. Nosotros tenemos ahora mismo el reparto aquí en la oficina y viene muchísima gente todos los días a probar la cerveza, ¿no? Y bueno, es algo que nos ha sorprendido que fuera también. Nosotros no sabíamos que había tanta demanda en este sector. Y es una idea también que se adapta muy bien a los nuevos tiempos, a las aplicaciones, a la digitalización. Sí, sobre todo eso, que no se desperdice nada, ¿no? Luchar un poco con esa desperdicia y con esa sostenibilidad, ¿no? De la que siempre se hablarán todos los medios. Efectivamente. Y bueno, yo, por lo que os conozco, creo que sois un equipo muy joven, ¿no? Pero con perfiles ya bastante experimentados, con mucho bagaje. ¿Cómo vivís en la oficina, en fábrica, participar en un proyecto como este? Pues la verdad que tenemos un equipo muy comprometido e ilusionado, ¿no? Nosotros hablamos de... formamos una pequeña gran familia. Como incluso, por ejemplo, el sábado hicimos una... el sábado pasado hicimos una pequeña acción que le dimos a conocer a todos los empleados de la compañía y a sus familiares que fueran a conocer la fábrica, ¿no? Como que lo acercamos un poquito más y que eso fuera más real, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de mis hijos, pues dicen uy, mamá trabaja en el fábrica, pero claro, no lo ven, ¿no? Y cuando lo vieron allí, lo vivieron, la verdad que fue un momento... fue un momento muy bonito. Y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que el proyecto crece día a día, que se van invirtiendo para ir mejorando nuestros procesos y que, bueno, que vamos viendo que esos resultados están ahí y que nuestra presencia en el mercado cada vez es mayor, ¿no? Y eso creo que es la mayor de las recompensas y lo que hace que ese equipo siga unido y siga esa alusión creciendo todos los días en nosotros. ¡Qué bien! La verdad que es un proyecto apasionante. Como tú dices, en poco tiempo está teniendo una acogida muy buena porque casi todas las semanas vemos algo en los medios de comunicación, de las acciones también. Yo creo que estáis trabajando muy bien porque, como tú decías, pues lo mismo hacéis una colaboración con Scalper, que os preocupáis de cómo gestionar ese accidente de producción. Creo que os estáis moviendo muy bien y eso hace que, bueno, que Gran Vía se haya posicionado en un par de años como una cerveza, digamos, necesaria y obligatoria para todos los amantes de la buena cerveza. Nosotros, por ejemplo, decimos mucho, Paula, hemos venido para quedarnos. Que todo lo que estamos haciendo, que se va viendo que es una apuesta en fuerte, que somos un proyecto serio realmente. Sí, sí, sí. Esa es completamente la... Vamos, yo creo que es la sensación que queréis trasladar y es la sensación que tenemos desde fuera los consumidores porque se ve que es un proyecto fuerte y, como decía, también se ve que hay un equipo importante de personas que saben lo que están haciendo. Bueno, Beatriz, y vosotros ahora de cara a Navidad ya nos has comentado que tenéis, bueno, aparte de vuestras variedades, que de forma ocasional hacéis alguna especialidad puntual de cerveza y de cara a la Navidad, ¿qué os planteáis a todos los niveles? Te pregunto, ¿váis a sacar una edición especial? ¿Tenéis algunas acciones particulares? ¿Cómo se plantea la campaña de Navidad para Gran Vía? Bueno, realmente para nosotros, bueno, en el caso de la cerveza tiene un consumo más o menos estable a lo largo del año. Es cierto que tiene varios picos de consumo que coinciden siempre con las vacaciones, ¿no? Pues el verano y ahora sobre todo en Navidad con el incremento que hay de comidas de empresa y familiares y tal, pues salimos más a la calle y estamos más en los bares, ¿no? Que es cuando hay ese consumo. No hemos creado ninguna acción para Navidad, ¿vale? No somos un producto realmente que sea especial en Navidad. Pero lo que sí hemos desarrollado, que justo ha coincidido con la Navidad, pues ha sido esa cerveza que hemos comentado antes, la edición especial, que es la Batisportes. Y bueno, ya he comentado un poco cómo va y tal. Y es una cerveza que es muy diferente a las dos que tenemos en el mercado y que va a ser un poco esta nuestra apuesta para básicamente la campaña de Navidad porque hemos hecho una producción muy pequeñita. Así que eso va a ser un poco nuestra acción de Navidad. Y bueno, ya por último, siempre nos gusta conocer a nuestros invitados un poquito más a nivel personal cervecero. Así que si tú nos dejas, te vamos a lanzar algunas preguntas para conocerte en el ámbito cervecero. ¿Recuerdas cuando probaste por primera vez la cerveza? Sí, sí, lo recuerdo. Además que es un recuerdo que tengo súper grabado porque es que no me gustó nada. Fue, la probé y digo, pero ¿por qué todo el mundo bebe esto si esto no está bueno? ¿Por qué la gente se lo bebe? Ese amargor, ese burbujeo tan intenso no me gustó. Y además que recuerdo que la probé con mi padre, que a mi padre le encanta la cerveza, es su bebida, vamos, él come, cuando estamos fuera come con cerveza, tal, es su bebida. Y reconozco que a base de haberla probado varias veces más, ya me empecé a gustar. Yo creo que, bueno, que esto es una historia que seguro que le ha pasado a muchísima gente más. Al principio como que no te gusta y luego ya es que es algo que en tu tapeo o en la salida que vayas a loar siempre va a acompañar una cerveza. Ese momento de tranquilidad o de desconexión que tenemos en el día a día se acompaña de una buena cerveza. ¿Y actualmente con qué estilo de cerveza disfrutas más? Pues a mí la que me gusta más, sin duda, es la lager, la rubia de toda la vida. Con el típico tapeo, es decir, eso de salir a las 12, la una y tomarte esa cerveza con unas aceitunas o con algo así de picoteo, para mí ese es mi momento y es con lo que comas los de fruto. Es cierto que yo estuve en Bélgica viviendo un año, donde estuve ahí estudiando, y allí probé muchísimas tipos de cerveza, porque en Bélgica hay muchísimas. Y me gustaba y demás, pero yo creo que yo la asocié más a un consumo ocasional, es decir, son cervezas que te la tomas una vez y tal, pero para el día a día y para de forma más recurrente, sin duda la lager. Y bueno, la siguiente pregunta iba un poco en la línea de lo que nos acabas de decir, ¿en qué lugar has podido disfrutar de la mejor cerveza? No sé si... Sí, totalmente. Me ha gustado la pregunta, ¿no? Pues el año que viví en Bélgica estuve también mucho tiempo en Alemania, porque hacemos muchos viajes y demás, donde hay una gran tradición cervecera, ¿no? Y vamos, sin duda, en esta parte de Europa es que se vive la cerveza de otra manera, es otra cultura, completamente diferente a la de aquí. Vamos, aquí por ejemplo, cuida mucho que cada cerveza vaya en el vaso adecuado, es decir, cada cerveza va siempre asociada al vaso de su marca, que sea una copa, que sea un vaso más ancho, más estrecho, para que respete el sabor, para que respete la oxigenación, para que esté la temperatura adecuada, que allí no suele ser fría, y siempre, siempre está muy bien servida, ¿no? Allí mivan todo eso de una forma muy especial. Cuidan al máximo todos esos detalles. Todos los detalles, todo lo que acompaña, eso muchas veces lo hemos hablado con algunos de nuestros invitados, la importancia de todo lo que rodea la cerveza, no solo que la cerveza sea de calidad, con una buena materia prima, una buena receta, sino que se sirva en el formato, en el vaso, cómo se tiene que servir, la temperatura, el gas, y como bien nos dices, hay una cultura en Alemania, en Bélgica, pues hay gran cultura. Y tú, en el día a día, o cuando nos decías así de tapeo, ¿qué prefieres? ¿Una cerveza a grifo, botellín, lata? Pues mira, a raíz de entrar a trabajar en Gran Vía, yo siempre he sido de botellín, yo siempre he ido a cualquier sitio y he pedido un botellín, pero a raíz de empezar a trabajar aquí y empezar a ir a catas y empezar a degustar el producto, me he cambiado la cerveza en grifo. Es que ya cuando empiezas a valorar realmente todo lo que te cuentan en las catas, con nuestros maestros cerveceros, la elaboración de la receta, yo en grifo la disfruto mucho más. Tiene un sabor que yo ya lo noto diferente, porque ya estoy más atenta a los matices y a los que me han comentado, y es que para mí es mucho más especial en grifo ahora mismo que en cualquiera de los otros formatos. De grifo. Y bueno, por último ya, llegamos al final, ¿algo que te hubiera gustado contarnos que no te hemos preguntado o algo que nos quieras tú contar de la marca o unos minutos de espacio abierto? Bueno, pues nosotros hemos comentado que claro, la empresa en la que se está dando a conocer en los medios y demás es Cerveza Gran Vía, pero nosotros estamos trabajando en las diferentes partes de España con marcas de proximidad para intentar acercarnos un poco al consumidor. Por ejemplo, nosotros en Sevilla estamos con la marca Giralda, que es un nombre muy propio que le hace una cerveza de aquí. También a Sevilla le hacemos ese guiño especial porque la fábrica está aquí y gran parte del equipo está aquí, entonces siempre tenemos esa cercanía que hace más al producto. Por ejemplo, en el lanzamiento que hemos hecho en Bilbao estamos trabajando con dos marcas, con Ileoria e Iluna, que son rubia y morena en Oquera. Por ejemplo, en la zona de Levante estamos como alba rosa, es decir, que vamos un poco adaptando las marcas para que sea más cercano al consumidor. Qué bien, qué bien. Bueno, y quien nos oiga que diga quiero saber dónde, si hay puntos de distribución o precisamente eso, o cómo se llama la cerveza de Gran Vía en el lugar donde vivo, en vuestra página web, redes sociales, ahí se puede encontrar toda la información. Ahí se puede encontrar toda la información y luego nosotros también atendemos a muchas consultas de forma personalizada para dar los puntos de venta, para decirle cuál es el mejor establecimiento al que ir. Nosotros es cierto que tanto en redes como por el formulario que tenemos en la web respondemos decenas de comentarios a diario donde nos van preguntando todo ese tipo de información y se la vamos proporcionando al consumidor que se interesa. Entiendo que igualmente también a los bares y restaurantes que quieran distribuir vuestra cerveza, ¿no? Exactamente, sí, nosotros ahora mismo el canal digital nos está funcionando muy bien porque cuando tenemos cualquier acción de repercusión en medios nos llegan contactos a través de ahí que luego derivamos bien o hacia el consumidor o bien hacia nuestro, hacia el punto de venta de la zona que quiera, que esté interesado. Estupendo, bueno pues Beatriz, solo nos queda darte las gracias por tu tiempo que sabemos efectivamente que tenéis una agenda bastante apretada estas semanas, estos meses, daros las gracias y desearos mucho éxito que estamos seguros de que así va a ser y nos vemos muy pronto, muchas gracias. Muchas gracias Paula. Grabamos este mensaje institucional navideño desde nuestra fábrica para despediros con este episodio despedimos el podcast hasta el próximo año, os esperamos en enero con un nuevo capítulo de Entre Cañas y Barriles, toda la familia de Rey Barsur y de este podcast os deseamos felices fiestas, que comenceis 2023 de la mejor manera posible, disfrutando de la compañía de amigos y familia con una buena cerveza y por qué no, escuchando algunos de los episodios de Entre Cañas y Barriles si es que todavía os habéis dejado alguno atrás de la segunda temporada. Os damos las gracias como siempre por oírnos, por la acogida increíble que ha tenido este proyecto y os animamos a escribirnos a través de nuestra web o a través de nuestros perfiles de redes sociales, tanto si queréis participar en algún episodio como si os gustaría escuchar algún contenido o algún invitado en particular. Una vez más, y de verdad nuestra felicitación más sincera, feliz Navidad y feliz entrada de año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!